Sí, obviamente esto tiene que ir creciendo, tiene que ir de menos a más. Fue un primer partido que creo que nos sirvió mucho. El rival exigió yo creo que más de lo que cualquiera habría pensado. Y bueno, es parte de la preparación. El equipo se tiene que ir conjuntando, llegamos muchos jugadores. Así que esperemos que en los siguientes partidos ya se vea un poco más la idea de lo que el profe es lo que nos pide. Sí, es el conocimiento de la línea defensiva, del accionar, el ver también a los compañeros. No es lo mismo verlos de rivales que verlos de compañeros. Entonces, dónde se paran, las coberturas, en fin, son muchos detalles que aquí podría tardar dos horas en decir. Pero es el conocimiento, eso le llamamos el conocimiento. Y no solamente la parte defensiva, de la media cancha, en fin, el equipo me parece va a estar muy bien armado. Y lo mejor de todo es la disposición de todos los jugadores que hoy quieren que el equipo salga de la situación. Sí, pero eso será con el tiempo. Estamos llegando mucha gente y no es fácil adaptarse rápido. Así que vamos a tratárselo lo más pronto posible. Me parece en plantel, en nombres, hay jugadores muy importantes que han logrado todo. Así que eso te da para ilusionarte, pero nuestro objetivo principal y por lo que nos trajeron es que el equipo permanezca en primera división. Y si después viene algo más de la mano, bienvenido. Pero nosotros tenemos bien claro nuestro objetivo. El seguir en esa etapa de conocimiento, de jugar bien, de tratar de hacer lo que el profesor nos dice. Estamos muy lejos de lo que él quiere. Es una realidad, pero bueno, dicen que Roma no se dice en un día. Así que hay que trabajar, hay que estar con mucha disposición y acelerar esos tiempos en las pláticas, en el conocimiento, en el acercamiento para que el equipo se vea lo mejor posible lo más pronto. Sabemos que hay mucha gente de Michoacán, en Estados Unidos, en esta zona obviamente también. Y bueno, van a seguir a su equipo desde lejos. Que sepan que vamos a hacer todo lo posible porque el equipo vuelva a donde tiene que estar. A dar todo de nosotros por sacarlo de la situación tan difícil. Y bueno, que tengan confianza plena y que sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora a su equipo. Así que esperemos darle muchas alegrías. Gracias. Gracias.